Música Semencia que no se puede evitar Particero que va pulando sin ropa fija Nunca le damos este lugar Risas de todos, cegamente, gobernados por el uno por ciento La herida que me dejo, no lo quiero para mí Soy verdad, soy verdad, soy verdad Menos de comunicación Más de lado, para adelante No se tenga mi excepción Más de lado Para adelante Puede ser que me quedo desempleado Porque dentro de poco, toda vida será nudo Todo lo que falta Ordeniré en vez Por poco Pero nosotros Seramos las víctimas De la tercera Guerra mundial Y todos somos Marionetas De la guerra Esperando la llamada Que nos Pagan Por la puerta Música 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 B Música 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 Abro tufuno Ha cometido H取rado de la violencia Me permite ser expresar Cuando lechiera a la vida Dudas por sentados A la vida Dudas por sentados Cae en un muerto y la final Estén muriendo de hambre Coricida Está consumida Cont,,, Sed, , Dos. B, ¡Vamos a poder ignorar la evolución de la densidad! ¡Cuándo hacen mejor la corrupción de conservadores! ¡Cuándo hacen los Tierra, utilicen los regalos finales, por eso, vida perfecta, vidas vencidas. En Shulky Street, por las venas, heridas deseados, no más excepciones antes de extinción. No más excepciones antes de extinción. Deteriorándose hasta policimientos. No más excepciones antes de extinción. Por favor, por la sumisión, patrones generales, dirijo a tu Dios, cojo alturas de silención. Sensación, sensación de vacío, de la desesperación. No confíen en un gobierno falso. Comprobar la sociedad.